Aquí lo que estoy viendo es que la persona de tu interés va a estar hablando en su trabajo para despedirse. Una reunión a nivel laboral en la que se despide. ¿Te gustan las energías de la persona de tu interés a día de hoy? Un nuevo trabajo en el que va a tener un gran progreso. El motivo, bueno, aquí ya vemos el cambio de ciclo que es positivo, es para construcción. Veo que viene un trabajo nuevo para la persona de tu interés en el cual va a estar trabajando muchísimo. Y ahora en este momento lo que le apetece es irse de vacaciones. Bueno. Empezamos bien. ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés? Bueno, cuantas personas tenemos aquí abajo, ¿verdad? Bueno, aquí lo que me está diciendo por una parte es que esto es una gran oportunidad que tiene esta persona por mirar por sí mismo y hacer nuevas cosas. Además, estoy viendo que le viene una gran oportunidad en el trabajo con una amistad. Muy importante porque aquí me está diciendo muchas cosas. Aquí me está diciendo por una parte que tenía un trabajo con una situación karmática en la que se libera y se acaba la historia porque mira por sí mismo y está en un momento en el que está observando ciertas cosas muy importantes. Que además esto le da la oportunidad para liberarse, aparte a nivel laboral, también liberarse de alguien. Es una persona que aparentemente es muy bella, pelo largo, pelo ondulado, mejillas son rosadas, una persona que de apariencia muy agradable, pero que es momento, dice, de que se levante. Es interesante porque esto podríamos estar hablando a nivel laboral, pero también podríamos estar hablando a nivel personal. Porque aquí la persona de tu interés le está diciendo a alguien que es hora de que menee el culo con toda la voz del mundo, que menee el trasero y que se ponga en marcha y que busque su propia independencia. Va a ser una liberación para esa persona que va a tener su propio sustento, una seguridad para él o para ella, y una liberación al mismo tiempo para la persona de tu interés para hacer nuevos proyectos y grandes cosas que lleva en mente. Va a ser una liberación mutua. Esto quiere decir que hay una persona que es dependiente de la persona de tu interés, pero la persona de tu interés está diciendo, venga, ya es momento de que vueles del nido. Pero, ¿sabes? Es como diciéndole al pajarrón, oye, que tú ya no eres pajarito, eres pajarrón, vuela. Así que es una gran oportunidad de liberación por ambas partes. ¿Por qué? Porque estaba llevando un trabajo excesivo con esta persona. Porque era como que siempre iba hacia atrás en vez de hacia adelante. Se estaba autoengañando a sí misma. Y hizo cambios de ciclo, pero no en positivo, en negativo. Por lo tanto, este cambio es un trabajo en positivo de construcción. De todas las maneras me estás diciendo, la persona de tu interés no es tonta. Quizás se ha despistado al estar haciendo proyectos, pero su intención, aunque era siempre de progresar y de construcción, también ha tenido sus propias dudas porque ha visto que ha estado poniendo un gran esfuerzo. En la vida de esta persona ha habido un cambio muy importante, tan importante como un cambio de ciclo. Pero en esta circunstancia es como que... No es que no le haya salido bien, ¿sí? Ha intentado hacer algo. Pero en ese intento de hacer algo, es como que... Es momento de... Venga, a menearse todo el mundo. ¿Por qué? Porque mira por sí mismo. Porque eleva, libere conciencia y lo que encuentra es una liberación. Se intenta, pero como no se puede, pues hay que tomar otra alternativa. Y es lo que estoy viendo. Al elevar el nivel de conciencia, se da cuenta de que hace... Está intentando hacer algo bueno, pero aquí se están aprovechando de la situación. Entonces es consciente y dice, venga, ya, a funcionar. A encontrar cada uno su propio equilibrio. A trabajar. Es un poco así. Es como que esta persona está mandando a alguien a que se vaya a trabajar y que se busque la vida. Que ya hay una maduración suficiente para ello. Puede que esté lidiando con algún acuario. Con algún cáncer. Con algún capricornio. Con algún tauro. Vamos a continuar. ¿Hacia dónde van estas energías? ¿Hacia dónde van estas energías? ¿Hacia dónde van estas energías? Muy bien. Continuamos en la misma dinámica. ¿Hacia dónde va esta energía? Que si es no, es no. Eso le hace sentirse orgulloso o orgullosa de sí mismo. Porque es capaz de decir no en el momento que sea necesario. El cual lleva esto a una realización y a una zona de confort. Zona de confort, de seguridad, de estabilidad. Para todos en común. Porque la emperatriz, en vez de estar haciendo todo por todos, porque es el lado oscuro de la emperatriz. Una persona que deja de hacer sus cosas por estar complaciendo a los demás. Pero aquí veo que la emperatriz levanta su bastón de poder y dice aquí hay mucha abundancia, hay mucho que hacer, todos muy amigos, todos muy curiosos, pero aquí hay que progresar todos juntos. Es decir, aquí veo a la persona, esta persona diciendo, levantando y diciendo, venga, que aquí o todos a la una os acaba la historia. ¿A qué? ¿A qué? ¿A dónde más las energías? Tú date cuenta cómo hemos visto una rueda de la fortuna que no abre de la mejor forma posible, pero vemos otra rueda de la fortuna al lado contrario en el que esto es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque la buena intención resulta que no es como piensa, es decir, dice que no, se siente orgullosa porque está viendo que las cosas empiezan a funcionar, podemos decir salir de una zona estancada, todos a fluir, pero se siente con mucha impotencia porque al final hay que tomar una decisión porque es tan buena esta emperatriz que lo que quiere es los pequeños placeres de la vida, el estar a gusto, el estar bien y resulta de que al final no es como piensa. Por eso aquí hay una liberación, un cambio de ciclo, pero en positivo, éxito. Darnos información sobre el ocho de espadas. Darnos información sobre el ocho de espadas. Un nuevo camino. Fortaleza para hacer un nuevo camino. Entonces a los que le está poniendo las dificultades para que avancen, dificultades entre comillas, quiero decir que antes estaba todo muy bonito, todo estaba en bandeja de plata, esfuerzo cero y aquí ahora hay que mueverse, ¿no? Y es como que ya no la persona de tu interés es la que se siente impotente con tener que tomar decisiones complicadas, sino que las personas a las que les está diciendo que no y poniendo su lugar, se sienten con muchísima impotencia ante este cambio. Damos información sobre los dos de espadas. Malas costumbres. Damos información sobre los dos de espadas. Se sientan además traicionados. Queriendo soltar. Porque mientras que lo dan, todo es todo muy bonito, pero cuando te quitan lo que te están dando ya no gusta tanto. Por eso al final, es decir, aquí se está buscando una felicidad, una plenitud, pero desde la libertad. Aquí nadie es sirviente ni sirvienta de nadie. Cada uno es bastante mayorcito para hacer y arreglar sus propias cosas. Y si os gusta, vale. Y si no, también. Porque el camino de esa emperatriz no se frena. Al contrario, es una persona que está dando una oportunidad a su entorno de crecer y no lo están viendo como algo positivo, sino como algo negativo. Pero esto le limpia la conciencia a esa emperatriz en que está haciendo todo lo que puede. Dando todas las oportunidades, pero de cada uno depende cogerla o no. La emperatriz sabe perfectamente hacia dónde va. Quien quiera con las condiciones que pone, que le siga. Y quien no, que se quede por el camino. Haciendo un cambio de hábitos, un cambio de forma de actuar, mirando más por sí misma que por los demás. Aunque también mira por los demás, pero se prioriza, es lo que quiero decir. ¿Hacia dónde van estas energías? ¿Hacia dónde van estas energías? Muy bien. Y te voy a decir por qué. Porque está totalmente su... Mira, esa emperatriz dice, es su... ¿Cómo voy a decir? Es... A ver, aquí no me sale. Su responsabilidad, el que esto pase. Es su responsabilidad que el cambio exista. Porque el cambio está en él o en ella. O en los demás, como estamos viendo, el cambio no existe. Al contrario, cuando les quitas el pastel, ya no son amigos. Se convierten en Dobermans. Entonces, es su responsabilidad, aunque esto le cree preocupación, porque no le gusta ver lo que está viendo, porque siempre ha sido quien se ha desvisto, se ha involucrado en todos. Al final el juicio dice, ¿Realmente quieren ser feliz? ¿Quieren estar en una estabilidad? ¿O lo único que les preocupa es el tema económico y una situación egoica? Porque esta persona ha sufrido mucho, se perecen palmaditas en la espalda, es momento que, con todo lo que ha conseguido, que se relaje, que se tome su copita de vinito, sus pinchitos, y que deje ahí la escoba porque no hay nada que hacer. Se lo ha ganado. Se le relaje leyéndose un buen libro. Entonces, las riendas de su vida, el juicio dice que es hora de salir de esta situación estancada, que las riendas de su vida las lleva él o ella y no las llevan los demás, por eso se libera, por eso progresa, porque sabe decir que no en el momento adecuado. Domina la situación de huracán, de tormenta para los que están en el entorno, pero nadie le quita su paz. Esto ha sido una gran oportunidad que ha aprovechado esta energía en positivo. que se sientan traicionados, les guste o no les guste, a los de su entorno, es una cosa. Pero que esta persona está en movimiento y tanto. O sea, con muy centrado, centrada en su propio, en el cambio que está aconteciendo, vamos, y ha empezado por él o por ella. Y viendo cosas por el camino. Puede que esté lidiando con un Virgo, con un Leo, con un Capricornio, con un Tauro. ¿Vale? Pues vamos a ver qué es lo que viene con esto. ¿Qué viene para la persona de tu interés? ¿Qué viene con la persona de tu interés? ¿Qué viene con esta energía? Bueno, pues lo que viene con esta persona es salir de ese callejón sin salida en el que se había metido. Ha sido complicado ordenar lo que estaba desordenado, pero al final van a estar reconociendo su valía las personas que están en su entorno. Es decir, a todas aquellas personas que ha estado ayudando esa emperatriz durante tanto tiempo incondicionalmente y que ya ha dicho, vale, seguiré ayudando a los más necesitados, pero aquí hay personas que ya se pueden mover y buscarse sus propias habichuelas. Al final van a reconocer que lo que quiere compartir lo comparte porque quiere, porque le apetece, pero no porque tenga una obligación. Y que cada uno tiene que ser responsable de sí mismo. A veces es complicado porque el amor está en todas las partes, pero, como siempre digo, pero son decisiones importantes a tomar que ha tomado desde luego y que va en positivo y en positivo continúa. Qué bien, ¿eh? Porque le van a estar, en un momento dado que están todos enfadados, le van a estar reconociendo, oye, pues mira, pues es verdad. ¿Puede parecer fría o frío en un momento dado? Sí. Porque está actuando de forma contraria a como ha actuado siempre y el motivo es que si de esa forma no ha funcionado, pues es momento de hacerla de otra totalmente diferente. Es decir, se ha rendido ante las sombras y ha habido una rendición a esa resistencia que había. Y ahí es cuando todo empieza a transformarse por arte de magia. ¿Qué es lo que viene para la persona de tu interés? Bueno, pues le viene un nuevo camino que aunque en solitario en paz y feliz. Así de claro me lo han dicho. Ahí va. Esto ha sido torpeza mía. De todas maneras ahí tenemos la liberación, tenemos ese cambio, ese corte radical, ese elevar el nivel de conciencia. Mira qué cartas más bonitas. Un cambio radical y una elevación de conciencia porque al final lo que está bien está bien y lo que está mal está mal. Lo que no puede ser es que tenga personas constantemente en su vida diciendo lo que tiene que hacer en cada momento y si no hace lo que ellos quieren se enfadan. Oye, ¿perdona? ¿Perdona? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? La persona de tu interés. Pues justicia divina. Pues justicia divina. Evidentemente. ¿Por qué? Porque ahí van a haber personas que se van a poner tristes porque ahí estás en un nuevo camino, ahí está esta persona en un nuevo camino en el que le sigue diciendo vamos a ver, a tu persona especial también le va a estar doliendo porque aquí hay muchas personas que se quedan. Aquí hay muchas situaciones que se quedan. Sí, pero bueno, aquí hay que armonizar en el aquí y el ahora y estar tanto terrenal como espiritualmente en conexión con uno mismo. entonces se ha soltado la resistencia ha llegado a esta rendición hay cosas que van a cambiar porque a pesar de que va a haber un reconocimiento pero vienen cambios muy importantes en el que veo que le va a seguir diciendo ahí está esa oportunidad la quiere escoger es decir, aquí no está dejando nada ni a nadie ni está abandonado tampoco. Hay una torre bendecida para dar claridad a lo que uno es. es decir, si aquí tenemos un tiesto de manzanas y están todas hermosas y hay una podrida al final le pudre todo. Pues venga, esa manzana podrida a quitarla y esto, esa manzana podrida podemos estar hablando de una energía que se ha generado tóxica un patrón o una forma de comportarse todo a cargo de una persona sola que llega un momento y dice vamos a descargar esto cada uno que coja su propia escoba y que se barra su propio rincón y ya está. Fin. Se acabó. Liberación, corte, elevar de conciencia que aquí parece que un... como que alguien estaba sirviendo todo el mundo todo el tiempo esta persona estaba sirviendo a todo el mundo y a esta persona nadie le servía y llega un punto en que dice eh, so hasta aquí hemos llegado. vale, pues puedes estar lidiando con un sagitario puedes estar lidiando con... aquí tenemos energías de sagitario energía de géminis energía de escorpio de libra de pistis así que ahí está ese camino aunque solitario pero feliz y eliminando de su vida siempre con esa oportunidad para quien la quiera coger está ahí pero continúa avanzando Gracias.